La historia rusa La historia rusa Estimados televidentes Ahora tendrán la gran posibilidad De ver una película De la directora cinematográfica Mijairasca Murascova ¿Quién era Mijairasca? ¿Quién conocía a la Murascova esa? Esta película decía él Tenía valores éticos, epilépticos Bueno, en fin Él se iba Y dejaba embarcado a uno ahí Con aquello Que empezaba la película Diez de la noche Empezaba a subir la letra al revés Sube la letra al revés Sube la letra al revés Yo sé ni quién actúa ahí Bien, cuando acaba la letra al revés Se ve la primera imagen de la película Un bosque sin mariposas Un ruido de alambre Después de un árbol Y se ve al camarada Serguéi Petrosianca Con una lata de boniatillo Una lata de deludiantes Llena de boniatillos en la película ¿Cómo se llamaba la película? La gran odisea Del camarada Serguéi Petrosianca Y su única y propia lata de boniatillos ¿Oye esto? Qué clavo Esto oye la película esa Ahora bien ¿Qué pasa en la película? ¿Qué es lo que yo vi? En otra parte del mundo Otra gente que hace película Oye esto En otra parte del mundo ¿Qué harían? En el justo instante En que el camarada Serguéi Petrosianca Va a comerse la primera parte de boniatillos Con una lata ¿Qué haría? Viene el equipo técnico y dice ¡Corten! Viene alguien del equipo técnico Quita la mitad de la lata de boniatillos En la mitad de boniatillos Hice en acción Y por trucaje Parece que Petrosianca Se comió la primera parte de boniatillos Cuando va a comerse otra parte igual ¡Corten! Viene el equipo Quita Y nada más queda un fondito de boniatillos En resumidas cuentas Lo que se come en otras partes del mundo En otra película El camarada sería el fondito de boniatillos En esta película no En esta película El camarada Serguéi Petrosianca Se jamó La lata entera de boniatillos Él comía Boniatillos en la película Y en mi casa tomaba agua Yo me ahogaba Come boniatillos Come boniatillos Cuando acaba de comerse un boniatillo El camarada se postra al sol Y empieza a salirse Boniatillos Se emboniatillo el tipo Cuando acaba de comerse un avión Que no estaba ahí Y empieza a tirar bombas ¡Bing! ¡Bang! Y el avión tira bombas por aquí Y automáticamente La película es de guerra Ya La película es de guerra Un bollillo quemándose por allá El camarada Se está corriendo por allá Terrible Quitan esa parte Ya la quitan Y aparece un edificio apacible Con los sofáes Lindísimo Todo el sol Y se ve al camarada Julianov Con una maletica por el pasillo Caminando Treinta minutos Del pasillo Caminando Los treinta y Tac, tac, tac Treinta A los treinta minutos El tipo abre una puerta Entra Y quitan esa parte Ya tú no sabes A dónde fue Julianov Ni lo que hizo con la maleta Ya Ya acabó Y ahí Pasan Al tren Porque en todas las películas Soviéticas Tenía que haber Un tren Y ahí Empieza esto En el tren La camarada Irina Echenka Con un pañuelito blanco Le gritaba a su amado Vasili 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 venía un caballo Detrás del tren Gritándole a Irina Irina Pero bien Tienen que ayudarme todos aquí De la mitad a mi derecha Ustedes son Vasili Y de la mitad a mi izquierda Ustedes son Irina Vasili Le gritaba a Irina 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 más fuerte Le gritaba a Vasili 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 más fuerte Le gritaba a Irina 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 respondía Vasili Como comían basura Vasili e Irina De hecho Y cuando ya sabes Y tú sabes lo que había Lo último era Estepa En el último Estepa Sobre allá Más latos bonetillos Y ahí mismo mira Connie La última vez Que vieron a Carniosca Iba por el parque Del brazo de Poyosqui Oh Poyosqui Oh Carniosca Porque se fueron De forma tan brusca Oh Poyosqui Carniosca Carniosca Cucu Tengo el presentimiento Que no lo veremos nunca Hurra ¡Más latos! ¡Más latos! ¡Más latos! ¡Más latos! Gracias.